La intención justamente de este espacio es poner en primer plano y revalorizar un arquitecto por muchos conocidos pero también desconocido por estas generaciones más jóvenes que es Francisco Salamone, un arquitecto nacido en Italia y formado en Argentina y como decís un ícono dentro de la provincia. Y sus obras que fueron más de 72 en sólo 4 años marcaron todo un récord en la construcción de edificios públicos. Bueno, Salamone ha sido un arquitecto que no solamente produjo edificios sino que además diseñó muebles, diseñó espacios públicos, fuentes, luminarias. Es un arquitecto que ha experimentado con las formas en diferentes soportes, para diferentes usos y sin embargo es un arquitecto que es muy reconocible por sus formas ya que tiene una marcada influencia de la primera parte del siglo XX, del art deco sobre todo y de la arquitectura futurista que hace que de algún modo podamos reconocerlo cuando lo vemos. ¿Y ese estilo futurista para lo que era la época no marca una cierta transgresión? En cierto sentido sí fue un arquitecto que digamos fue bastante original en el sentido que la obra pública que le fue encargada en el periodo del gobernador Fresco como decías casi 72 obras y muchísimas sin hacer porque él tiene dibujos de muchas obras que no fueron llevadas a cabo es este... ha sido como de algún modo un innovador en el paisaje bonaerense en una provincia que por aquella época estamos hablando de 1930, 40 una provincia que empezaba a estar siendo comunicada a través de rutas nuevas, de ferrocarriles este arquitecto impuso una obra monumental en medio de la planicie. ¿Y cómo se da la manera de reivindicar a Salamone con la construcción de centros de interpretación? Bueno, Salamone creó, estuvo durante mucho tiempo podría decirse olvidado, ¿no? No era una referencia, recién en los años 80 empezó a estudiarse su obra de manera sistemática hasta que hoy realmente no solamente es un arquitecto que genera líneas de estudio sino que además tiene un gran equipo de fans, seguidores, los salamónicos que van por toda la provincia buscando sus obras y rastreando un poco quién era él qué era de su vida, hay muchísimos documentales, hay cómics, hay... bueno, o sea, hay fotografías muchos fotógrafos que se dedican exclusivamente a la obra de Salamone como tenemos nosotros aquí en esta pequeña muestra.